¡Hola, hola, comiqueras, comiqueros! ¿Cómo están? Es nuevamente Alberto Ancomic 2. Bueno, el día de hoy les traigo una pieza de colección totalmente diferente a lo que he presentado anteriormente. Bueno, esto conmemora a lo que es las fechas actuales, que es la Pascua, el día de la Pascua. Bueno, aunque aquí en mi país no se celebra tanto la Pascua, sino más la resurrección. Bueno, entonces, feliz día de la resurrección de Cristo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a presentar de una vez. Y aquí vengo con esta hermosa casa que tengo acá. Esta bonita casa artesanal, muy bonito, que viene con este conejo. Bueno, les explico el origen de esta casita. Como les estaba indicando, es una casita artesanal, ¿ok? Yo la compré hace mucho tiempo en la Colonia Tobar. La Colonia Tobar es una villa que queda acá en mi país. Como pueden ver ahí en las imágenes, ¿ok? Es una villa muy bonita, muy hermosa. Es de origen alemán. Los primeros que habitaron la Colonia Tobar eran personas directamente desde Alemania. Y la habitaron precisamente porque el sitio es muy parecido a ciertos sitios o pueblitos allá de Alemania. Y bueno, y conservan ese estilo alemán, valga la redundancia. Y bueno, y por ello cuando... De hecho, si vienen para Venezuela, se las recomiendo, ¿verdad? Porque es un sitio extremadamente bellísimo. Este, y bueno, y de verdad, tienen parte de su cultura. Este, te venden comidas alemanas, etc. Y también te venden, te realizan y venden cosas artesanales como pueden ver esta hermosa casita. Entonces, bueno, vamos ahora a verla a detalle. Ok, muy bien. Aquí vamos a ver la casa. Vamos a ver acá la fachada. Muy bonito aquí. Este estilo que tiene aquí de los ventanales, si se puede decir así. Así al estilo, sí, teutón alemán, así. Muy bonito. Miren las puertas. De hecho, si van para la Colonia Tobar, van a ver casitas así parecidas a estas porque sí las he visto. Y de verdad que son muy lindas. Y bueno, a lo que vamos también aquí, a lo de la Pascua, al querido conejito aquí. Muy lindo, muy bonito. Hay como un conejito leñador. De verdad, muy bonito. Aquí con su bufanda, si se puede decir. Este es de material así como de cerámica, sí. Muy lindo, de verdad. Vamos a verlo acá más a detalle. De verdad que me encanta. De verdad que me gusta. Entonces, si vemos aquí, esto aquí de como de madera. Aquí vemos acá la ventana. Vemos ahora el techo. Vamos a apreciarlo bien, el techo. Y vemos por acá la chimenea. Aquí, ¿ve? Aquí está la chimenea. Muy linda. Vamos a verlo así de perfil, mejor así. Entonces, miren, ¿ve? Aquí está la casa. Muy artesanal, de verdad. Muy bonita. Hecho entre madera. Y pintado. De verdad que extremadamente bella. Y vamos a ver la parte trasera. La parte de atrás aquí. Bueno, aquí atrás, en este orificio, se metía acá un bombillo. Tenía un bombillo. Y lo conectaba así, encendía. En estos momentos se los voy a mostrar para que vean lo lindo que se ve. No lo tengo. Sí tengo planeado colocarle nuevamente el bombillo más el enchufe, así como venía. Bueno, entonces ahí la pueden ver cómo viene. Totalmente sencilla. Pero aquí adelante, la parte de adelante, está muy bonita. Aquí tenía aquí unas flores. Pero ya, este, bueno, ya por el paso del tiempo se perdió, pero se puede volver a colocar acá como unas flores. Y esto era como un poquito más engramado. Todo esto se puede arreglar. Este, bueno, y aquí este detalle aquí de las ventanas y eso. Entonces, este, de verdad que me parece una casa muy bonita, de verdad. Al estilo de artesanal de la Colonia Tobar, este, de verdad que me gusta bastante. Parte de la cultura de la Colonia Tobar, valga la redundancia. Y también un poquito de la cultura alemana. Y de verdad que me gusta bastante. De verdad que está demasiado linda, sencilla y coqueta. Y bueno, cuando yo la vi hace mucho tiempo, que fui a un paseo para allá, No perdí la oportunidad de comprarla, porque de verdad que está muy linda. Ok, amigos, estamos acá ahora. Y bueno, aquí llegó para celebrar la Pascua el querido conejo de la suerte, Box Bunny, Pernalonga. Llegó aquí. Y bueno, y aquí acompañado aquí del conejito, el dueño aquí de la casa. Pero, ¿por qué mejor aquí, aquí acompañado aquí Box Bunny, aquí del conejito, ¿por qué mejor no vemos la casa iluminada? ¿Ok? Entonces, aquí tengo acá la linterna. Entonces, aquí la enciendo. Y bueno, vamos a ver aquí, para que ustedes vean. Tengan más o menos una idea. Miren cómo se ve. Miren eso. Qué belleza. Qué belleza. De verdad, qué lindo, de verdad. Así es que para eso funciona el orificio que tiene atrás, para que se vea así. Miren. Qué belleza, de verdad. Miren eso. Imagínense todo eso el día prendido, iluminado. Y más de noche. Imagínense. De verdad que demasiado bonito. De verdad. Ahí está la casita. Y bueno, con el conejo de la suerte aquí. Y bien, amigas, amigos, este fue el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Eso sí, bueno, el próximo video continúo con otro juguete, otra figura o más de mi colección. Y bueno, espero que de verdad les haya gustado. Y bueno, amigos, nos vemos muy pronto. Y bueno, felices Pascuas. Gracias. 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 Gracias.